Pase bien, hermanos queridos. Le damos la más cordial bienvenida a este, su primer programa de Hablemos Claro. Hablemos Claro, un programa que con todo un equipo, porque somos un equipo, hemos pensado en hablar los temas de la sexualidad humana desde el punto de vista científico, el punto de vista social, psicológico o sociológico, y el punto de vista teológico. Para ello, vamos a invitar a científicos, médicos, psicólogos, sociólogos, también personas como usted, que nos está mirando en este momento, para poder hablar de esos temas que en sexualidad son tabúes. Todavía existen muchos temas tabúes y muchos temas también que nos da pena, a veces vergüenza hablar entre nosotros mismos. Entonces, Hablemos Claro es un poquito de todo eso. Como decía San Juan Pablo II, hablándolo de una manera delicada, pero clara. Así que sean todos bienvenidos a este, su primer programa de Hablemos Claro. Bienvenidos. Y nos acompaña en este primer programa a la doctora Carolina Coronado, quien es infectóloga, médico internista, y también Fabio Martínez, quien es mercadólogo, esposo y padre de familia. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Faye. Es un placer para mí estar en este, su primer programa de Hablemos Claro. Qué bueno. Buenas tardes. Todo un placer. Gracias por la invitación. Yo quisiera aprovechar este momento, dándole la bienvenida a ustedes, a todos los televidentes, a este primer programa, para darle gracias a Dios. Y quisiera estrenarle a nuestro papito Dios la gracia por este programa, por este proyecto, por todas las personas que colaboramos, porque somos un equipo, por el canal, por la iglesia. Así que muchas gracias, papito Dios. Gracias. Doctora, vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual y nos vamos a enfocar en todo lo que implica las infecciones del ETS. Por ejemplo, le preguntaría, ¿cuáles son las enfermedades? ¿Cómo se describe, lo primero, cómo se describe un médico infectólogo para que sepan los televidentes, y la enfermedad de transmisión sexual, ¿cuáles son las más comunes aquí en República Dominicana? Sí, bien, pues decíamos que el primer tema, las ITS o ETS, no son más que infecciones de transmisión sexual, cuando se habla de ITS, o ETS, enfermedades de transmisión sexual. Pues el infectólogo, para responder a su primera pregunta, es una rama de la medicina interna que se encarga del estudio de las enfermedades infecciosas, virales, bacterianas, fúngicas, o sea, por hongos, y parasitarias. En este sentido, pues es una amplia rama de la medicina interna que abarca todos estos procesos. Las infecciones o enfermedades de transmisión sexual son sumamente frecuentes y básicamente van a estar englobando las infecciones que se transmiten a través del acto sexual. Dígase esto ya de parejas heterosexuales, parejas homosexuales, o también a través de las relaciones orales. Fabio, para ti como padre de familia, ¿qué significa esto de las enfermedades de transmisión sexual? A ti, ¿cuál fue tu experiencia de joven, por ejemplo, antes de ser papá? ¿Te hablaron de esto? ¿Es un tabú para ti? ¿Habla tú con tus hijos? Bueno, realmente es todo un tabú. Yo no puedo gozar de decir que tuve o tengo a alguien que me educó en cuanto a este tema. Bueno, sería como un joven lanzado a la sociedad, lanzado al mundo, a investigar por cuenta propia y a cometer hierro, como todos jóvenes actualmente suelen cometerlo, por falta de ignorancia. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes aquí en la República Americana, aquí en todo el país? Sí, es algo muy excesivo a las que son más comunes a nivel mundial. En realidad, hablando de lo que son las infecciones virales, y vamos a dirla en virales y bacterianas, dentro de las virales, pues, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, que ocasiona el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, la hepatitis B, la hepatitis C, el virus del papiloma humano, los virus herpéticos simples, tipo 1 y tipo 2, que son los herpes simples. En cuanto a las bacterianas, tenemos la infección ocasionada por Niseria gonorreae, que es la gonorrea, la sífilis, ocasionada por Treponema pallidum, y también, sobre todo, la clamidia, que ocasiona una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente. A ver, usted como médico, ¿cuál sería la que tiene más incidencia entre los jóvenes, por ejemplo? Mira, en realidad cada vez coge más auge lo que son las infecciones por clamidia. Las infecciones por clamidia y la misma gonorrea también son bien frecuentes, porque son de muy fácil adquisición. ¿Es cierto que la sífilis y la gonorrea se tratan, pero no se curan, porque hicieron mutantes a los antibióticos? No, en realidad sífilis y gonorrea, precisamente dos infecciones de transmisión sexual bacterianas, son perfectamente tratables y curables. Por ejemplo, sí le mencionaría el caso específico de una infección de transmisión sexual que no es curable, que son los virus herpéticos simple. El simple herpes es una infección que sí latentiza a través del tiempo, mejora y se cura en el momento, pero siempre el virus va a quedar latente en los ganglios regionales o locales, y ante cualquier estímulo, pues puede de nuevo ocasionar un nuevo rebrote. Y claro, el conocido VIH, pues claro, es una infección que todavía, es una enfermedad de transmisión sexual que no se ha conocido la cura, pero sífilis y gonorrea sí tienen cura. Para un poco medir, ¿te ha tocado a ti, a Fabio, alguien de cerca que se haya infectado con algo serio? Bueno, en una ocasión recuerdo que un primo sí fue infectado con lo que es la gonorrea, para mí fue algo sumamente catastrófico, porque el ver este tipo de evento y ante una situación que nunca se me había educado, que nunca se me informa qué es, qué lo causa, o sea, para mí fue frustrante en todo el sentido de la palabra. Tanto así que no sabía que sin tener que tener, valga la redundancia, una relación se puede pegar. No sé si la doctora le puede agregar algo o me puede corregir, se transmite. Sí, bueno, definitivamente el hecho de que sea una infección o enfermedad de transmisión sexual no significa que ese es su único método o mecanismo de contagio. Algunas infecciones de transmisión sexual son transmitidas por fomites. Fomites son los cuerpos inanimados, digamos, por ejemplo, el roce de una toalla, una ropa interior que se utiliza una persona con una infección de transmisión sexual para otra persona que no la tenga, o sea que aparte los fomites pueden ser transmisores. Ese dato está muy interesante por la cuestión de esto del condón. Sin embargo, los ministerios de salud a nivel mundial han insistido en hacer campaña de repartir condones para supuestamente prevenir enfermedades. Por ejemplo, en Brasil, cuando empezó lo del SIDA por el año 86, la cifra a hoy se multiplicó escandalosamente y realmente esas campañas no han hecho efecto. Como diría mi amigo Ramón, hello, no ha dado efecto. Señores, nos vamos a una pausa y regresamos con este tema del condón. ¿Funciona o no? Nos vamos a pausa. Gracias.